Con cariño, para ti, Tony Magallón, de Churi Díaz y su estilo de retreco Hoy te has marchado, triste has dejado, a todo el público que te conoció Tantas canciones, tantos recuerdos, que dan presente Tony Magallón Hoy tu familia, se encuentra triste, por tu partida muy triste quedó Te extrañaremos, y adiós pedimos, por tu descanso eterno señor El escenario, se encuentra triste, porque te has sido Tony Magallón Suenen trompetas, y saxofones, y que se escuchen, deudas del amor Hoy huehueta, se encuentra triste, porque se ha ido aquel Gran cantautor, el cuararé, y dime, dime, el cumbiambero, hoy triste quedó Esas canciones, que tu cantaste, serán por siempre, de buenos recuerdos Por su cariño, por sus aplausos, a donde voy, conmigo los llevo El escenario, se encuentra triste, porque te has sido Tony Magallón Suenen trompetas, y saxofones, canten conmigo senderito de amor Por su cariño, por su cariño, se encuentra triste, porque te has sido Tony Magallón Por su cariño, por su cariño, se encuentra triste, porque te has sido Tony Magallón Por su cariño, se encuentra triste, porque te has sido Tony Magallón El primer día es el primer día es el primer día Gracias.